En 90 minutos, la selección Colombia de fútbol sigue trabajando para el partido de este viernes ante Perú por los cuartos de final de la Copa América Centenario. Vamos a New Jersey con Wilson Barco y nuestra alianza informativa con Beita Internacional. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Nos estoy hablando desde New Jersey, donde la selección Colombia se encuentra concentrada para el partido el próximo viernes. Dentro del equipo técnico y los jugadores hay conciencia que Perú va a ser un rival muy difícil. Perú está demostrando que en esta Copa no se gana por nombre, sino por goles y resultados. Y eso lo tiene claro el equipo tricolor. Por el partido que mostró contra Brasil. Y como te dije, la diferencia se va a sacar en las áreas rivales. Así que nosotros también tenemos que estar preparados para enfrentar esta selección, esta gran selección de Perú. Mientras que en Perú hay exceso de moral. Tras ganarle a Brasil, en Colombia solo hay concentración para seguir vivos en la Copa. Y vamos a darnos el lujo de contar con todos los jugadores que la verdad vienen descansados y van a dar el 100%. Gracias. 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 Gracias.